Resumen de noticias a la hora Un pueblo sumiso en la fe, devoción, lealtad, confianza, así se define la religiosidad en manifestación por los feligreses que participan en la celebración del Día de la Virgen de su chapa. Con motivo de la conmemoración del 270 aniversario del hallazgo de la imagen de la patrona de Honduras, centenares de miles de católicos han participado en el primer oficio religioso de este viernes. Se puso color de hormiga la cosa. El ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, José Galdámez, pidió la detención del representante de la organización internacional Global Witness, Bill Kane, por desacreditar al país con un informe presentado durante esta semana. Hoy vence el plazo de la entrega de documentos para los estudiantes universitarios que quieran participar como custodios electorales en las próximas elecciones internas. Son más de 2.000 estudiantes quienes se preinscribieron en diciembre y todavía no entregan sus documentos. Entre rosas y espinas, después de que la Iglesia Católica propusiera un desarme general en todo el país para evitar que se siga generando más violencia en el territorio hondureño, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso Nacional, Tomás Zambrano, asegura que es un tema que se debe debatir con cuidado en el Congreso Nacional. Unos 400 millones de lempiras costó la construcción del Edificio de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, donde vándalos, supuestos estudiantes, inician a manchar ya la estructura física. La próxima semana, las máximas autoridades del Tribunal Superior de Cuentas dará a conocer con bombos y platillos el nombre de un alto jefe policial que se embolsó millones de lempiras y no los ha podido justificar. El debate da inicio en HCH Vespertino. Resumen de noticias a la hora.